Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la última actividad de la noche es Aseguramiento de vulnerabilidades web con tecnologías OWASP Nuestro conferencista Juan David Parra Les recuerdo que esta conferencia la pueden seguir en www.campusparty.co Bueno, muy buenas tardes, noches ya, noches La idea de esta conferencia es hablarles un poco de las vulnerabilidades más comunes Que se encuentran en este momento en las aplicaciones web Contar, digamos, los ataques, por qué se dan Y finalmente, pues mostrarles una propuesta bajo el punto de vista del desarrollador Y también de arquitectura Para solucionar estos problemas que se presentan en las aplicaciones Entonces, bueno, iniciemos de una vez Mi nombre es Juan David Parra Mi nick es Nobbyte Yo estoy en este momento investigando con Low Noise Hacking Group Que somos un grupo de hacking colombiano Y bueno, ya les hablaremos un poco más de eso Bueno, entonces, ¿qué es Low Noise? Low Noise es un grupo de investigación Que se financia con recursos propios Tiene ya bastantes años Inició en el 95, yo entré hace poco Somos interdisciplinario Tenemos ingenieros electrónicos de sistemas Digamos que el requisito no es ser ingeniero de sistemas O certificaciones o nada Sino más es como el interés en la seguridad En el hacking en general Bueno El objetivo común es explorar los factores que afectan la seguridad y la inseguridad de las aplicaciones Somos sin ánimo de lucro Y no estamos afiliados a ninguna entidad ni a ninguna empresa Bueno, en este momento hay investigaciones andando en RFID Ingeniería reversa Detección de intrusos Tenemos desarrollo de herramientas de hacking Bueno, estamos haciendo varias cosas en paralelo Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, Juan David Parra Ya me presenté ¿Qué me gusta hacer? Desarrollo de herramientas Detección de vulnerabilidades Me gusta mucho hacer como ambientes de prueba Probar las cosas antes de 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 hablar de ellas Y me gusta mucho desarrollar Shellcode Que es como lo que se le inyecta a las aplicaciones Cuando hay vulnerabilidades Locales O sea, como aplicaciones de escritorio Como si uno fuera a hackear el office O cosas así Bueno Bueno, esto es Lo relacionado con el Disclaimer de responsabilidad Que es Todo lo que se habla en esta charla Es resultado de investigaciones Pero solamente se va a usar con fines educativos Es la idea Deben asumir que todo lo que yo les digo es carreta Hasta que ustedes no lo prueben No me crean nada Y bueno Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a iniciar hablando un poco de WASP Vamos a hablar también de las vulnerabilidades Que hay en los entornos web Es una introducción muy global Pero vamos a tocar algo de eso Vamos a hablar de cómo funciona La librería que se llama Esapi Que es desarrollada y mantenida Y soportada por el grupo WASP Y finalmente Pues vamos a hacer una demostración En la que Vamos a atacar las vulnerabilidades Que tiene un sistema Y después vamos a Explorar Dentro del mismo sistema Los requerimientos cuando están asegurados Con la librería Y les vamos a mostrar Les voy a mostrar Que los ataques ya no funcionan más Y ver un poco por qué pasa eso Entonces, bien ¿Qué es WASP? WASP viene de Open Web Application Security Project Es Una iniciativa libre Totalmente que nació A partir de una empresa Que se llama Aspect Security Pero esto digamos Todo lo que ellos desarrollan Es código abierto Código libre No solo el código Sino los informes que hacen Las investigaciones que hacen Ellos se mantienen haciendo O sea, se están moviendo mucho Hay listas de correo En la que está involucrada Muchísima gente En muchos países Y pues digamos Es muy utilizado Entonces ¿Qué proyectos tiene Esapi Que son interesantes para mí? Hay muchos más Vamos a hablar primero que todo De Esapi Que es el que más nos interesa En este momento Que es esta librería De aseguramiento de aplicaciones También tienen Un proyecto que se llama Antisami Que está incluido dentro De Esapi Que es Es muy divertido Porque el Antisami es Cuando yo le permito A un usuario Definir Código HTML CSS JavaScript Ese tipo de cosas Como cuando uno monta un blog Es muy peligroso Porque igual Él va a tener control De parte del código Y yo no quiero que Se le vaya a la mano Entonces Esta librería nació A partir de un hacker Que se llama Sammy Que Él No tenía amigos Y se le ocurrió Que Iba a hacer Una cosa Para que El código HTML De su MySpace Agregar a los demás De manera automática Cuando la gente Viera su página Y después lo volvió Un worm Porque el que veía La página Del amigo De él Que era amigo Sin saberlo También quedaba Agregado como amigo Y entonces Él generó Un efecto De bola de nieve Gigante Y acabó Tomando MySpace Como en tres días Y entonces Ese es el cuento De Sammy Entonces los de Wasp Se inventaron La librería Que se llama Antisami Inspirada en ese evento Está el WebScarab Que es un proxy Muy útil Para probar Aplicaciones web Y bueno Y el Wasp Top 10 Que lo están haciendo Todos los años Que es encontrar Las 10 vulnerabilidades Más comunes Y que tengan Un impacto alto En las aplicaciones web Entonces Bueno Eso es como Para contarles Un poco De que se trata Wasp Entonces Algunas vulnerabilidades Web Una vulnerabilidad Común es el Cross-site scripting De todas Vamos a hablar Con más detalle Ahorita Pero entonces Ahora solo se las Enuncio Que hay dos tipos Cross-site scripting Persistente O no persistente El cross-site Reference Forgery Que también Pues es similar La falta de control En las URL Que se acceden Y pues inyección De código De todo tipo Ya sea SQL JavaScript HTML Bueno HTML es lo mismo Que el cross-site scripting Entonces bueno Vamos a hablar primero Del cross-site scripting Esto lo tomé Del top 10 De lo wasp 2010 No ha salido El 2011 Entonces ¿Qué pasa? Es cuando Una persona Tiene acceso A un sistema Y puede modificar El HTML Que va a ver Alguien más Entonces Un ejemplo Digamos Para que sea muy claro Digamos que yo Tengo acceso A un foro Y en ese foro Lo veo tanto Yo como mis Compañeros de clase Pero también Lo ve el profesor Por decir algo Y el profesor Obviamente tiene Un rol de permiso Superior al mío Entonces ¿Qué hago? Yo escribo Una entrada en el foro Que no es texto Sino es una cadena De caracteres Mal formada Y lo que hace eso Es que inyecta Código HTML Dentro de esa página De tal manera Que cuando todos Los demás La vean Van a acabar Ejecutando ese código HTML Sin saberlo Entonces Digamos Lo que uno hace En el cross-site scripting Ese que les acabo De mostrar De escribir Es un cross-site scripting Persistente Que es el que va a estar En el demo Ahorita que les voy a mostrar Entonces Bueno Ese es El ambiente normal ¿Cómo se aprovecha Uno de ejecutar HTML En la sesión De alguien más? ¿Qué podría hacer Uno con eso? Lo que se hace En ese caso Es tomar la cookie Que es una cadena De caracteres Y enviarla A un servidor mío Y yo reemplazo Esa cookie En una sesión mía Entonces yo hago Login como usuario normal Reemplazo esa cookie Y me vuelvo Profesor, administrador O el rol que quiero tomar Eso lo vamos a ver Bien ahorita Más adelante Entonces el cross-site Request forgery Es El otro que Es como De la misma familia En este caso Lo que uno hace Es Enviar A la persona O hacer que abra una página Para que él ejecute Algunas instrucciones De HTML O sea Abra el HTML Y cuando él abre Digamos La página que yo le envié Ya sea por un link O que abrió la página La vez que tenía La otra sesión abierta Lo que hace Es ejecutarse Una referencia cruzada Entonces Lo que pasa ahí es Digamos yo le digo Que voy a tener una imagen Pero en realidad En vez de ser una imagen Yo tengo una solicitud Al sistema en el que Él está logueado Y todo se va a ejecutar Bajo su cuenta Entonces yo simplemente Pongo la página Y cuando él la abra Va a ejecutar Lo que yo quiero Bajo la cuenta de él Con los permisos de él Y hay que tener en cuenta Que ese ataque Es muy peligroso Y si uno no hace nada Para evitarlo Va a estar vulnerable Y ningún tipo De autenticación vale Porque Pues Yo pude haberle puesto Certificado digital O lo que sea De todas maneras Una vez él esté logueado Va a estar logueado Y todo va a pasar Derechito con esa solicitud De eso también Les voy a mostrar Una demostración Les voy a hacer Una demostración Más adelante Falta de restricción De URL Este pues es Como el más básico Y es Digamos Supongamos que Yo tengo un sistema En el que Puedo Buscar unas cuentas Entonces yo tengo Yo entro Y me doy cuenta Que en la URL Dice usuario O invitado Slash Buscar cuentas De pronto Que tal que a mi me dé Por escribir Admin Slash Buscar cuentas Y donde ese requerimiento Haga parte del administrador Y no se esté cuidando El acceso a las direcciones Pues voy a poder Ejecutar el requerimiento O ver la información Entonces ese es otro Todos esos están En el top 10 Bien Entonces finalmente Yo también les había Comentado que había Algo de inyección Este es un ejemplo Muy básico De De como funciona La inyección de SQL Entonces digamos que Yo como desarrollador Digo bueno Quiero hacer una búsqueda En una tabla Que se llama usuarios Y yo quiero Buscar el usuario Que tiene esa cuenta Entonces uno dice Listo Coja la cadena de caracteres Ponga el select From usuarios Ver cuenta Y le concateno eso Ahí Y uno dice Bueno pues Va a funcionar Y si Funciona El problema es que A veces funciona De las maneras Que uno no cree ¿A qué vamos con eso? ¿Qué pasa si yo En vez de colocarle Mi nombre Le coloco Pepito Cierro comillas Punto y coma Droptable Usuario Punto y coma Menos menos En ese caso Voy a concatenar Esa cadena de caracteres Y me va a quedar Esta consulta Que tenemos abajo Que lo que hace es Buscar las cuentas Por el usuario Que se llama Pepito Pero después va a borrar Toda la tabla Hay muchas aplicaciones Que tienen estas vulnerabilidades Y la gente Concatena esos strings Alegremente Sin tener en cuenta Las implicaciones Que tiene eso En el caso Del demo No les voy a mostrar SQL Injection Porque En el desarrollo De la aplicación Yo utilicé Una arquitectura O sea Utilicé Unas librerías Para Java Que se llaman Hibernate Que hacen el mapeo De tablas Relacionales Entidades Y Hibernate Bien manejado Evita SQL Injection De manera transparente Para el programador Si se maneja bien Ya después les comento Cómo estaría mal usado Hibernate Porque uno Se puede proponer Usar mal la herramienta Para que el SQL Injection Funcione Bueno Entonces Más vulnerabilidades Modificación de cookies De eso vamos a tener Que hacer un poco En el demo Predicción de identificador De sesión Eso pasa cuando Cuando Digamos La generación Del identificador De sesión No es totalmente aleatoria O Wasp Tiene unas herramientas Para auditar eso Y lo que Digamos El tema ahí Es poder adivinar El identificador De alguien más Mal uso de criptografía O uso de algoritmos Débiles de cifrado Y o hashing Como por ejemplo Usar MD5 Para guardar claves De acceso Eso es una muy mala práctica Porque Pues primero que todo No es un algoritmo Muy fuerte Y pues inclusive Ya hace poco El Shawan Está comprometido Entonces Pues eso hay que Mirarlo con cuidado Cada vez que uno Va a desarrollar Una aplicación Y pues hay Muchísimos más Entonces ¿Cómo Vamos a ¿Cómo se pueden Solucionar estos Inconvenientes De tal manera Que yo no me tenga Que reinventar la rueda ¿A qué voy con eso? A que yo podría Sentarme a mano Y filtrar Todas las cadenas De caracteres Y tratar de decir No es que yo creo Que si acá me ponen Una comilla Entonces yo la bloqueo Pero pues Uno puede tener Esas ideas Pero siempre habrá Alguien que puede Que sepa más Que uno en el tema Y de pronto La codifica O de pronto Por ejemplo Si es un select Le pone unos comentarios Que abre y cierra Adentro O de pronto Si yo bloqueo los espacios Me ponen unos paréntesis Entonces Pues tener una primera Aproximación A lo que es SQL Injection Y decir No yo ya hago Mi herramienta Que me bloquea El SQL Injection O yo hago Mi herramienta Que me bloquea El cross-site scripting Pues es una opción Pero es peligroso Entonces La invitación Es un poco como Confiar en la gente Que lleva años Trabajando en eso Como la gente De OVASP Y aprender a usar Las herramientas Y pues también En la medida De lo posible Aprender Aprender Como las hicieron E inclusive Toca escribir El código específico Para hacer la integración Con la aplicación De uno Es decir No es solo Incluir la librería Y ya está asegurada Mi aplicación Entonces la idea De esta charla También es contarles Un poco Los cambios Que hay que hacer Y como hay que hacerlos Bueno Sin embargo Hay puntos Que no cubren Esta librería Hay puntos Que hay que tener En cuenta Sin considerar La librería Por ejemplo El acceso A las URLs Lo puede ayudar Pero yo Tomé Yo hice una solución Un poco diferente Para tener Unas garantías Adicionales Que ya les voy a contar Ah bueno Entonces ¿Quién usa SAPI? SAPI es El orgullo A Boaz Porque lo usa American Express Fountainstone Que ahora La absorbió McAfee Y La Naval American Bueno ¿Qué tiene de chévere? Que mucho del código Es reutilizable A pesar de que A mí me toca Desarrollar clases Que implementan Interfaces O tengo que hacer Esa integración Con mi sistema Es un código Muy reutilizable O sea Tiene muchas cosas Que yo puedo utilizar Como vienen Define un conjunto De interfaces Para ser implementadas Que lo obligan A uno a seguir Buenos patrones De seguridad Entonces eso es algo Muy chévere Y pues Sí La definición De estas interfaces Promueven El uso De las buenas prácticas Entonces ¿Qué componentes Principales? O sea Tiene más Pero principales Tiene SAP Y SAP Tiene Un autenticador Que ese es el que Más desarrollo requiere Porque pues Tengan en cuenta Que si yo ¿Qué pasa ahí? Cuando yo autentico Un usuario Hay muchas cosas Como los tokens Anti-CSRF Que es el Cross-site request For-Duty Que ya les conté Que tienen que estar Asociados a la sesión Del usuario Entonces por eso El autenticador Tiene que tener Tanto código mío O sea Yo le tengo que meter Mucho la mano Al autenticador Para llegar a integrarme Con el SAP La buena noticia Es que Cuando lo hago Está funcionando Perfecto Y me asegura Muchas cosas más Y yo simplemente Llamo con una línea De código Y me arregla Muchas Muchas vulnerabilidades Potenciales Tiene una utilidad De HTTP ¿Para qué sirve? Para modificar Por ejemplo Los headers Para tener Para evitar El caché De las páginas Para regenerar Identificadores De sesión Ese tipo de cosas Tiene un codificador Que ese A la vez que codifica Canonicaliza Ya les voy a contar Un poco De que se trata La canonicalización Que es un factor Super importante Un módulo de criptografía Y uno de manejo De referencias Entonces Tiene implementaciones Por defecto Como Un autenticador Basado en un archivo De texto Entonces ahí Yo tengo los usuarios Y él decide A quien deja pasar O quien no Entonces obviamente Eso no es viable Para una aplicación Empresarial Por eso Lo que yo hice En este caso Fue implementar La interfaz Y manejar Las entidades De mi base De datos Para mostrarles Un poco Cómo se hacen Esos desarrollos Tiene Utilidades Es por defecto Para manejo De request HTTP Que es ese Se puede usar Tal cual Como viene Tiene un codificador Y decodificador Por defecto Que también son muy buenos Y el manejo De referencias De manera aleatoria Que también funciona Más o menos bien Entonces Ahora sí A lo que vinimos Que es a hackearnos Algo Y a mirar Entonces Cómo Cómo podemos hacer Para saltarnos La autenticación Y ese tipo De cosas Entonces Entonces Bueno Hago la aclaración De que Este Este desarrollito Pequeño Que hice No está orientado Ni a Ni a Ni a Buen diseño De interfaz Ni a usabilidad Ni Ni Tiene que ver Con patrones De desarrollo De software Ni nada Sino La función Principal De este demo Es mostrarles A ustedes Los temas Que tienen que ver Con seguridad Entonces Exploraremos Un poquito El sistema Yo tengo Una interfaz De autenticación Y yo le coloco Por ejemplo Que soy Usuario Invitado Y entonces Él me deja Entrar Y me dice Eres un simple Invitado Pero entonces Que le implemente Yo este sistema Yo puedo hacer Un post Para que alguien Más lo lea A que Porque el post Si recuerdan Cuando yo les conté El cross-site scripting Puse como ejemplo Un foro Entonces esto va a ser Algo similar Entonces ¿Cómo funciona esto? Yo le coloco Cualquier valor Que yo quiera ponerle Acá Por ejemplo Le coloco Ejemplo 1 El link Le voy a colocar Digamos Le voy a colocar Una referencia A Google Y le digo Guardar Él me dice Que ya guardó El post Y yo tengo Aquí dos links Uno que dice Post vulnerable Y post seguro Entonces Miremos Que pasa Cuando Como funciona esto Me va a salir El nombre Que yo coloque Y aquí Al lado derecho Me sale un link Cuando yo le doy Click en este link Lo que hace es Simplemente Ah no Lo que él hace Es abrirme Una A ver Ejemplo 1 ¿Cómo se llamaba? Ah no Es que lo creé mal Un momento Ejemplo 1 Les ponemos Ejemplo 2 Escribamos La página completa Y me abre En una nueva ventanita El link Que yo le di Ya Eso es todo Entonces Y fíjense Que acá Pues de nuevo Esto no está hecho Usable Que sea bonito Pero entonces Lo que me deja ahí Es Una página Que dice Object Window Para decir No me mandó A ningún lado En la ubicación Del documento HTML El DOM Que tenía Este contenido Entonces bueno Bien Vamos a iniciar Con un ataque De De Ah bueno Entonces un momento Les voy a contar Cómo es el administrador El administrador El administrador Porque está como Listo Entonces me dice Esto es un administrador Debería hacerlo O fue que me hackeó Entonces ¿Qué hace este administrador? Tiene la posibilidad De hacer un cambio de rol Cómo funciona eso Les voy a mostrar Les voy a mostrar Digamos el caso De uso No el caso De mal uso Yo digo El usuario Se llama Guest Y quiero que el usuario Guest Ahora se vuelva Admin Entonces le doy Guardar Y Ah ok Ya Un momento Entonces cuando yo Me salgo de aquí Entro como Guest Estoy teniendo un problema Como de Actualización De la página Déjenme Limpio las cookies Aaaaaaand listo entonces ahora me dice el usuario guest quedó como administrador entonces ese era el caso de uso vamos a creo que me toca estar como limpiando las cookies por alguna razón aquí entonces bueno vamos a volverlo a bajar los privilegios vamos a dejar como guest listo, entonces somos invitados otra vez este es el caso de uso bien, entonces empecemos a explorar un poco que se puede hacer cuando yo dejo un post como invitado entonces vamos a hacer una cosa un poquito maliciosa es coloquemosle una comilla bueno en el nombre pongamosle lo que sea pongamosle uno y coloquemosle digamos una comilla coloquemosle el google normal www.google.com y coloquemos una comilla además a ver que es lo que pasa entonces cuando yo vengo a mirarlo como post vulnerable miremos un poco el código html de esto fíjense que normalmente como debería funcionar este ejemplo fue el que hicimos hace poco fíjense que tiene un window.open le sale el google.com le tiene el nombre de la ventana un tamaño especificado y la referencia al link miren lo que hizo acá hizo javascript window.open puso google pero esto quedó con una doble comilla entonces dañe el requerimiento seguramente cuando yo le dé clic a este uno no me abre nada porque eso no es código javascript válido eso que nos está diciendo que tenemos el poder de inyectar código javascript afectando el funcionamiento del sistema entonces ante eso pues podemos aprovechar y y revisamos o sea digamos miremos este miremos el código fuente y pensemos en como sería un ataque lo que nosotros tendríamos que hacer es colocar una página cerrar las comillas y completar esta función para poder inyectar código html entonces vamos a hacerlo aquí en otra ventanita entonces lo que yo haría es coloco acá un link ¿no es cierto? normal cierro estas comillas vamos a colocarle un tamaño a la ventana que ya no sea de 400 sino de 20 pixeles por 20 pixeles y como haríamos para que no se confunda con el resto de las instrucciones javascript que van de ahí para adelante le colocamos un punto y coma un punto y coma y le colocamos unos comentarios de javascript entonces copiemos esto volvamos acá intentemos guardar este post así tal cual como está entonces démosle guardar y probémoslo entonces ¿qué debería pasar? fíjense que la ventana me salió de 20 por 20 pixeles entonces pues para 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 hacer la cosa un poco más rápida vamos de una vez yo tengo un archivo de texto acá en la que tengo un ejemplo de un ataque y lo miramos lo estudiamos y lo pegamos entonces entonces miren ah no esto es lo mismo que acabo de hacer un segundo bueno miremos este 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 que tengo yo aquí seleccionado lo que hace es reirige la pantalla la pantalla emergente a google completo la instrucción tal cual como venía pero además hago un window punto location que me va a mandar a yahoo entonces ¿qué está pasando ahí? yo estoy modificando no solo la ventana emergente sino también estoy modificando el resultado que se muestra en el documento que está detrás de la ventana emergente entonces hagamos ese post desde desde aquí desde el invitado y miremos cómo se comporta entonces revisémoslo déjenme lo reviso que esté bien ok démosle guardar démosle ver post vulnerables entonces fíjense que me abrió google y debajo me abrió yahoo se acuerdan que el sistema normalmente solamente abría la ventana emergente y yo no podía meterme con lo que estaba detrás supuestamente entonces ahí ya estamos afectando lo que pasa en la ventana detrás de la emergente que eso es algo que seguramente el desarrollador no hubiera pensado normalmente en su proceso de desarrollo entonces ahora vamos más allá entonces digamos que yo me hago un pequeño un servlet o un php o cualquier cosa muy básica que simplemente es una acción que recibe por parámetro una cadena de texto que va a ser la cookie para qué para lo que yo les contaba si yo logro quitarle la cookie a alguien más pues yo simplemente la reemplazo en mi explorador y cambio los permisos entonces en ese caso ese desarrollo que yo estoy hablando yo lo hice dentro del mismo proyecto que se llama cookiesteel.do y recibe un parámetro que se llama cookie que va a tener el contenido de la cookie de la persona que está viendo el post entonces qué debería suceder este es mi log del Tomcat entonces yo lo que debería ver es que cuando la persona abre ese post a mí me debería llegar la cookie directamente al servidor web a través de la modificación que yo le estoy inyectando entonces pues hagamos ese post aquí y probemos que funcione entonces es muy grave cuando el usuario tiene la posibilidad de hacer el post y verlo porque puede ir probando y puede ir mirando bueno esta comilla si pasó esta comilla no pasó o si puede cambiar el destino de la ventana o lo que sea entonces vamos a pegar esto aquí y démosle guardar entonces fíjense que en este momento no tengo ninguna cookie ahí le voy a dar click me abrió google y debajo fíjense a dónde fue yo le puse este 404 not found en un html que yo hice pero realmente esto no es un 404 normal sino lo que está pasando es yo llamé cookie still.do cookie igual session id tal y le estoy pasando ahí el identificador de sesión entonces miren que acá en el log del towncast yo ya puedo ver el identificador de sesión de esa persona entonces hagamos el ataque como es entremos como administrador y tomemos la sesión del administrador cuando él abre ese post entonces tengo que abrir los exploradores para poder hacer la prueba a la vez en dos lados porque un solo explorador maneja todas las cookies de la misma manera entonces vamos a abrir post vulnerable estamos como administradores vamos a darle click en el link entonces miren lo que pasa me abrió google abajo del 404 entonces el atacante estaría ahí esperando pendiente a que le llegue esta cookie entonces él viene la selecciona ahí ah ya ah ah Ay, Dios mío Perdónenme, es que tengo un mouse que está voluntarioso Voy a hacerlo más sencillo Ahí está, listo Ahí lo tenemos Recuerden que en Firefox habíamos abierto esto Pero estábamos como invitados Vamos a devolvernos Ah, esto es Internet Explorer Estamos como invitados Vamos a utilizar el editor de cookies Que es un plugin de Firefox Se pueden hacer de diferentes maneras Vamos a hacerlo por aquí Reemplacemos entonces el valor de la cookie Actualicemos Y fíjense que soy administrador Entonces, eso es un cross-site scripting resumido Entonces, estando como administrador Miremos que pasa con PostSeguros Yo voy a tener aquí, aquí abajo está el Tomcat Le damos clic al link Y fíjense que acá abajo nos saca un error Ya no nos está abriendo eso ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue Canonicalizar la entrada Y después codificarla para que se muestre en HTML Entonces, ¿qué es canonicalizar? Canonicalizar es reducir a la expresión más básica Cualquier entrada del usuario Es decir, yo puedo entrar una cadena de caracteres Pero finalmente el contenido no es lo que está ahí Sino que yo tengo los caracteres codificados en Unicode O los puedo tener codificados en Hexa O los puedo tener de muchas maneras Entonces, ¿qué es canonicalizar? Es reducir eso hasta que yo encuentre la representación más básica ¿Qué evito con eso? Con eso, me evito que alguien pueda ingresar información codificada Que yo en mis validaciones no me den cuenta La deje pasar derecho y me afecte el sistema Una vez canonicalizada, digamos, se guarda en la base de datos O sea, se hace requerimiento Y además de eso, eso no es suficiente aún Porque puede que me lo entren en la manera más sencilla de representarlo Pero aún así puede que al mostrarlo yo lo esté mostrando mal Entonces, si yo lo muestro mal Pasa lo que está pasando con ese JavaScript Y es que en vez de ser un dato El contenido de esa cadena de caracteres se me volvió código Entonces, cuando yo codifico una salida Lo que estoy diciendo es Si esto va para HTML Usted no me acepte ninguna comilla doble Ningún mayor que, ningún menor que, ningún slash Para que no me puedan inyectar cosas malucas dentro de mis contenidos Entonces, en el código Al final les puedo mostrar Digamos, cómo es esa integración con el API Pero por ahora lo que quería es Que ustedes vieran Cómo se hace el ataque Y cómo se soluciona Y cómo se soluciona Y cómo se hace el cross-site request forgery Y es que yo logre que alguien vea una página Mientras está autenticado en la otra aplicación Para que las cosas se ejecuten bajo su responsabilidad Entonces, en este caso ¿Qué sería un buen objetivo para un cross-site request forgery? Y fíjense que en el administrador Yo tengo una forma Que me está recibiendo el nombre del usuario Y el rol que le quiero asignar Y me está llevando eso Al servidor Para que yo le actualice a ese usuario Esos permisos Yo obviamente estoy autenticando Que el que está ejecutando eso sea un administrador Entonces, pues tratar de ejecutar la acción Como invitado No es una opción en este momento ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? Que el mismo administrador ejecutara eso Sin que él se diera cuenta Entonces, ¿cómo lo hago? Con el cross-site request forgery También es otra manera En ese caso Yo no necesito estar pendiente de la acción Ni de nada de él Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Yo tengo Aquí mismo Una paginita muy sencilla Que tiene Ese cross-site request forgery Y fíjense que es súper sencillo Es una línea Lo que yo estoy diciendo es Ábrame una imagen ¿Pero qué imagen? Esa imagen está En esta aplicación Y se llama vulnupdateprivilegeforuser.du Y le digo El nombre del usuario que quiero actualizar es guest Y el rol que le quiero poner es admin Uno pensaría No, pero es que si las imágenes son para pintar imágenes Pues sí, para eso se las inventaron Pero no es la única manera de usarlas Entonces, hasta que algún señor le dio por darse cuenta Que dentro del tag de imagen Yo simplemente lo que tengo es un get Entonces yo le puedo meter lo que yo quiera Y se va a ejecutar como un get Y más aún Se va a ejecutar desde donde se está enviando la solicitud Luego el que está pidiendo la imagen Es el que está haciendo la acción Entonces Miremos ¿Qué pasa ahí? Entonces Entonces Yo estoy acá Como administrador Vamos a A entrar como invitados Para que Verifiquemos que en este momento No tenemos esos permisos Estas cookies no expiran Y lo hago en mi casa Listo Ya podemos ver que somos invitados Entonces bien Somos invitados Entremos Ahora como administradores Y hagamos algo que uno haría normalmente Por messenger Me dicen Oiga Mire esta nueva página que monté O mire Mire mi blog O mire estas fotos de De Natalia París O cualquier vaina Y uno Le puede dar doble clic Y de pronto está en el banco De pronto está En Facebook Quien sabe Entonces démosle doble clic A esa página Y uno pues No ve nada muy raro Solo ve este cuadradito Y uno dice Ah bueno Si que vaina Se sale uno Entremos como Limpiamos las cookies Primero Entremos como El usuario Y miremos Que pasó Soy administrador Entonces Lo que pasó ahí Fue que el que abrió la imagen Ejecutó el get Que finalmente me está Cambiando los permisos A mí Y fíjense que No hay autenticación Que valga No hay No hay nada que hacer Porque le está ejecutando El mismo administrador Para eso La solución Es muy sencilla Pero Pues La implementación Tiene detalles Como En el manejo de sesión Y esas cosas Entonces ¿Cuál fue la solución Que se propuso? Yo debería darle A ese usuario Un Token Que ellos llaman Con un valor Generado aleatoriamente Que no sea fácil De adivinar Cada vez que Él hace login Entonces Cuando yo entro Yo le digo Mire Su token Va a ser este Y eso lo llaman Token CSRF Porque son Contra Cross Site Request Forgery Entonces Yo le digo Este es su token De tal manera Que cuando usted Me vaya a hacer Un post O un get O cualquier acción Que tenga que ver conmigo Usted me tiene que dar Ese token Si usted no me da Ese token Generado aleatoriamente Que solo usted conoce Entonces Yo no dejo De ejecutar la acción Y más aún Lo saco del sistema De una vez Para que su cookie Expire Y usted quede por fuera Y ahí Lo mando a logs Y bueno Genero alertas Lo que sea Lo que haya que hacer Pero entonces La idea de fondo es Como él es el único Que conoce ese token Si yo hago una página Digamos Yo hago esta página Y se la mando a alguien Por Messenger Y él le da click Cuando el sistema Mire Oiga Cuál es el token Csrf No va a venir Porque yo cuando hice La página Yo no pude saber El que estaba ejecutando Ese requerimiento Que token tenía Entonces Si ustedes se fijan Realmente Realmente Les voy a mostrar Esta página No llama A la acción Que se llama Bull update Privilege For users Sino secure update Porque esta si está Verificando el token Csrf Entonces Bajémosle los privilegios Al usuario Guest Otra vez Esto es por el token Justamente Ya Y ahora Las cookies Entremos como guest Soy otra vez invitado Y entonces Ahora miremos Este Xsrf Secure Está intentando Hacerle un Cross-site request Forgery Pero al Secure update Entonces ¿Qué va a pasar ahí? Entonces Vengo yo Tengo que estar Loguado como Administrador Otra vez Cookies Administrador Y entonces Vamos a abrir Ese Ese Cross-site request Que le apunta A la acción Segura Miremos Que pasa En la base De datos En el Log Fíjense que dice Security failure Dice Dice Un request HTTP No tiene El token Csrf Propiamente Asignado Entonces Yo Saque a este Usuario Automáticamente Del sistema Y Él ya No va a poder Hacer nada Y si entramos Como guest Fíjense que Al estar yo Protegido Contra el Csrf No Pude Incrementar Los privilegios Entonces El Csrf Es muy Simpático Porque si Uno no se Protege Siempre es Vulnerable La gente Siempre Siente Que No Es que Si yo Tengo Una Vulnerabilidad Es porque Yo hice Algo mal Y fíjense que No tiene que haber Nada mal Simplemente Es decir Ni siquiera Tiene que ser Que yo cometí Un error De programación O se me pasó Una validación Si no es algo Tan básico Como que Cualquier forma Se puede Se puede Modificar O sea Se puede ejecutar Bajo El login De alguien más Entonces Ya vimos Como son Los Csrf Ya vimos Como son Los Cross-site Scripting Ya vimos Como se Protege Uno Contra Los Csrf Ya vimos Que es Posible Protegerse Contra Los Cross-site Scripting Pero Entonces Pues a Mi me Gustaría También Mostrarles Aparte De Mire Si se Puede Hacer Y si Yo hago Algo Mire Que ya No se Puede Seguir Haciendo Contarles Un poco Pues de Fondo En el Código Eso Cómo Se Ve Para Que Los Que Se Lleven La Idea De Pronto Implementar El SAP Pues tengan Tengan Guías De Por Donde Arrancar Algo Chévere De SAP Es Que Hay Librerías Para .NET PHP Ruby Java Eso No es Solo Java Yo lo Hice Java Porque Es En Lo Que Más He Trabajado Pero Pues hay Muchos Colores Olores Y Sabores En La Versión De SAP Para Que Cada Proyecto Y Les Voy Contando Entonces Bueno Ahora Respecto A Antes De Entrar En La Arquitectura Del SAP Como Tal También Me Gostaría Mencionarles Yo Les Hablado También Un Poco Del Acceso A Las URL Que Hay Que Hay Que Validarlo Hay Que Evitar Que Que La Gente Entre A A Ver Cosas Que No Debería Y Yo No Puedo Confiar En Que Ah No Porque Pues De Pronto Si Mi Aplicación No Va En Un Protocolo Seguro De Pronto El Pone Un Sniffer Hace ARP Spoofing Se Da Mañas O Ahí Se Sienta Al Lado Del Escritorio Del Jefe Cuando Se Toma El Tinto Y Se Aprende La Dirección Yo No Puedo Contar Con Que Es Que Eso Manejo De Control De Acceso Pero Más Allá Del Manejo Del Control De Acceso Que Ofrece Zapia A mi Me Gusta Es Poder Bloquear Las Páginas Completas Entonces Yo Que Hago En Tomcat Especialmente Que Es Sobre Lo Que Está Este Pequeño Desarrollo Uno Pues Tiene Un Archivo Que Se Llama El Web .xml Donde Tiene Todas Las Librerías Y Los Filtros Que Quiere Que Se Ejecuten Antes De Que Cualquier Acción Tenga Lugar Y El Orden En El Que Quiere Que Esas Acciones Se Ejecuten Entonces Uno Puede Hacer Una Cosa Que Se Llama Servlet Filter Si No Estoy Mal Eso Tiene Su Nombre En Cada Tecnología O Inclusive En Java Es Diferente En Java Empresarial A La Versión Strots 2 Que Tengo Servidor Web Pero Bueno Entonces Yo Tengo Acá Un Filtro Que Se Llama Servlet Filter Y Yo Le Paso Un Parámetro Y Le Estoy Diciendo A Todas Las Páginas Que Inician Por Slash Forms Slash De Para Adelante Lo Que Quiera Verifiquen Entonces ¿Cómo Se Hace Ese Filtro? De Nuevo Les Digo Esto Pues De Pronto No Es Tan Directamente Aplicable A La Tecnología Que Cada Quien Utilice Pero Lo Importante Es El Concepto Yo Tengo El Filtro Y Entonces Este Filtro Lo Que Hace Simplemente Es Mirar Si El Usuario Está Autenticado O No Entonces Yo Le Digo Si Es La Página De Login No Haga Nada Pero Entonces Yo Acá Estoy Utilizando El HTTP Utilities Que Es De SAP Y Le Digo El Request Y El Response Y No Se Qué Bueno Lo Que Les Digo Eso Ya Son Cosas De Implementación Y Acá Es Donde Yo Verifico Si El Usuario Es Anónimo Si Es Nulo Entonces Genere Un Error Y Haga Un Redirect A La Página De Login Si La Sesión Ya Expiró Si El Time Out Absoluto Ya Expiró Si Todo Está Bien Entonces Ahí Si Verifiqueme Si Ese Usuario Está Autorizado Para Acceder A Esa Página Porque Es Que Hay Diferentes Niveles De Control Una Cosa Es Que Yo Diga Esta Página Solo La Abre Un Administrador Pero Otra Cosa Es Que Yo De Javascript Va A Poder Ver Mis Imágenes Va A Poder Ver Muchas Cosas Que De Pronto A Mi No Me Interesa Que Sean Tan Públicas Entonces Para Eso Yo Implementé Este Control De Acceso A Nivel De Filtro Del Servidor Web Bueno Ahora Yo También Les había Dicho Que En Algún Mento Les Quería Contar Cómo Se Podría Hacer Para Que Una Aplicación Aun Entidad Relación Fuera Vulnerable A SQL Injection Entonces Yo Acá Estoy Creando Un Query Este Es El Framework De Hibernate Que Les Digo Que Pues Eso Hay En Hibernate Hay Mil Maneras De Hacerlo Pero Entonces El Cuento Es Fíjense Que Yo Acá Tengo Un Signo De Interrogación Que Me Indica El Parámetro Cuando Yo Hago Eso Si Yo Le Pongo Un Parámetro Va a Pasar Porque Yo Le Estoy Diciendo Que Es Un String Y Cuando Él Mira Que Es Un String Él Se Encarga De Verificar Que Eso No Vaya A Tener SQL Ni Vaya Tener Ninguna Cosa Maluca Que No Me Interese Que Pase Entonces En Este Caso Está Bien Hecho Pero Si Yo Le hago Una Concatenación Y En vez De Este Signo De Interrogación Vengo Y Le Pego El String Y Yo Lo Mando Ejecutar Como Venga Hibernate No Tiene Manera De Saber Si Esa Modificación Venía Originalmente En La Consulta O Si Fue Que Me Están Hackeando Entonces Esa 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 Cómo Hago Yo Para No Tener Que Escribir El Mismo Código Muchas Veces Porque Yo Siempre Que Tenga Que Verificar El Token CSRF Yo No Quiero Entrar A Escribir El Mismo Código En Todo Lado O A Tener Que Tener Una Función En Una Clase Por Allá Estática O Tener Que Estarla Llamando Todo El Tiempo Entonces Para Eso De Nuevo Todos Los Frameworks Tiene Su Manera De Hacerlo Este Que Estamos Usando Acá Es Struts 2 Y Tiene Una Cosa Que Se Llaman Interceptores Que Me Define Cuando Yo Quiero Que Una Acción Se Ejecute Que Va A Pasar Antes O Que Va A Pasar Durante O Después De La acción Entonces Yo Acá Tengo Las Implementaciones De Los Interceptores Que Después Si Quieren Las Podemos Mirar Y Entonces Que Pasa En Una Acción Normal En Struts Yo Le Digo Ejecute Ejecute Esta Acción Y Si Le Va Bien Entonces Si Le Retorna Éxito Mándelo A tal Página Si Le Va Mal Mándelo A tal Página Entonces Es Como Es Un Patrón MBC Entonces Este Es El Secure Update Que Yo Les Mostré Que No Se Dejaba Hackear Con El Cross Request Forgery Entonces Que Dice Yo Yo Tengo Un Interceptor Que Yo Llamé Basic Security Stack Que Es El Que Tiene Toda La Parte De Canonicalización Y Codificación Que Ya Les Voy a Mostrar Un Poco Cómo Se Hace Y Después De Ese Yo Ejecuto Un Verify And Set CSRF Token Entonces Que Hace Ese Verify And Set Lo Que Solo Usted Y Yo Sabemos Por Que Ese Valor Está En Su Sesión Entonces Yo Al Colocar Ese Interceptor Siempre Que Se Ejecute Esa Acción Se Va A Ejecutar El Primer Interceptor Que Va A Canonicalizar Y Codificar Bueno Bueno Acá No Inicalizar Después Se Va Hacer La Verificación Del Token CSRF Y Por Último Se Va A Codificar El Resultado De 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 La Acción Entonces Bueno Como les Decía Estos Son Detalles No Tan Relevantes Pero Lo Que Les Quería Mostrar Es Esa Referencia Para Ahora Si Llegar Al Código Que Está Implementando Esas Cosas Entonces Por Ejemplo Este Interceptor Lo Que Hace Es Tomar El Usuario Autenticado Fíjense Que Yo Acá Lo Que Estoy Haciendo Es A Todas Las Páginas Que Yo Les Haya Definido Ese Interceptor Antes De Que Se Pinten Yo Lo Que Hago Es Asignarle Una Variable Que Se Token Que Tiene Un Valor Específico Y Esa Variable Va Llegar A La Forma Al Acción O Antes De Ejecutarla Yo Le Estoy Parando Y Le Dice Espere Que Yo Necesito Ponerle A usted El Token CSRF Porque Es Que Esa Acción Es Delicada Que No Debe Tener Token CSRF Las Búsquedas Porque Fíjense Que Si Alguien Ejecuta Una Búsqueda Con Su Usuario Los Resultados Le Van A Llegar A El Probablemente Van A Ser Ignorados Porque Es Eso Que No Está Esperando Esa Información Y Y Bueno Más allá De Eso El Punto Es Que Las Búsquedas Le Van Llegar Al Mismo Usuario A Mí Me Interesa Proteger Contra CSRF Únicamente Las Acciones Que Modifiquen La Base de Datos Entonces Bueno Fíjense Que Yo Acá Simplemente Le Digo A La Librería De ZAPI Deme Dejerse Contra CSRF Cuando No Es Esta Integración Que Tiene De Menos Que Para Yo Poder Decir ZAPI Punto Autenticador Punto Deme El Usuario Actual Yo Tuve Que Implementar Toda La Interfaz De Usuario Y La Interfaz De Autenticador De ZAPI De Acuerdo A La Lógica De Negocio Que Tiene Mi Sistema Para Que Eso Se Solucione En Una Línea Yo Tuve Que Hacer Esa Extensión Sin Embargo La Gente De ZAPI Es Bastante Amigable La Documentación De Las Interfaces Está Muy Bien Es Prácticamente Se Explica Sola Tiene Un Demo Siempre Para Mirar Que Es La Implementación De Referencia Yo Me Tranqué En Algún Momento Para Hacer Este Demo Y Le Escribí A Una De Las Personas Que Me Respondió En Cuestión De Dos O Tres Días Y Me Dijo Mire Lo Que Pasa Es Que La Última Versión Es Esta Baje La De Tal Lado O Me Dijo Como Baje La Del SBN Que Todavía No Hemos Publicado En El Servidor Web Bueno En Fin Ellos Son Muy Amables Con Uno Cuando Uno Les Soporte O Orientación Para Hacer La Implementación Entonces Esto Hace El Set Del Token CRF Pero Entonces Cómo Se Verifica Yo Deje Este Código Comentado Porque Les Quiero Mostrar Cómo Lo Hice Yo Antes De Enterarme Bien Cómo Se Podía Hacer Yo Me Puse Y Dije Bueno Voy A Sacar El Token De La Sesión Y Entonces Después Voy A Pedirle El Parámetro Y Entonces Después Voy a Verificarlo A ver Si Es Igual Si No Es Igual Si No Es Igual Entonces Dejo El Log Los Pongo En El Parámetros No Se Qué Lo Mando A La Página De Login Y Miren Lo Que Realmente Es Una vez Uno Tiene La Librería Integrada Es Una Línea De Código Ya Es Una Cosa Supremamente Sencilla Yo Simplemente Le Digo Verifíquemelo Entonces Este Es El Que Verifica El Token CSR Bien Ahora Les Quiero Contar También La Parte De Canonicalizar En Este En Este Momento Cuál Es El Orden De Las Acciones Cuando Yo Tengo Que Bajar A La Expresión Más Básica Las Entradas Del Usuario Cuando Las Estoy Recibiendo Entonces Yo Tengo Un Interceptor Que Me Recibe Los Parámetros Que Me Están En Por Get O Por Post Lo que Sea Y El Los Canonicaliza Se Los Pasa El Requerimiento Y Cuando El Requerimiento Vuelve Cuando La Acción Ya Retorna De La Clase Ahí Si Es Que Yo Codifico Para HTML Una Cosa Muy Delicada Es Que Uno Piensa No Ya Codifique Resulta Que Si Yo Codifique Para HTML Y Eso De Pronto Va Para LDAP O Si De Pronto Hacia Dónde Van Las Cosas Porque Yo Puedo Codificar Quitando Cosas De SQL Puedo Codificar Quitando Cosas HTML Cosas De CSS Cosas De Javascript Cosas De XPath Cosas De LDAP Y Todo Eso Ya Está Implementado En La Librería De ZAPI Pero Entonces Hay Que Tener Muy Claro En En El Momento De Hacer La 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 Codificación Para Dónde Va Entonces Esta Es La Canonicalización Esta Es La Unica Línea Que Nos Importa Yo Le Estoy Diciendo Tómeme Las Entradas Canonicalicemelas Y Vuelve Y Me Las Pone Aquí Entonces Eso Es Lo Que Se Hace Antes De Ejecutar La Acción Una vez Se Ejecuta Yo Lo Que Hago Es Este En Code Que Es Un Ciclo Muy Similar Solo Que Acá Lo Que Es Code For HTML Si Esto Fuera Para Otro Lado Eso Iría Codificado De Otra Manera Recuerden Que Eso Es Un Tema Muy Importante Bueno A A Ver Pues Digamos Acá Acá Podemos Mirar También Un Poco De De La Parte De Del Autenticador Ellos Usan Mucho Dentro De La Librería Usan Mucho Unas Variables Unas Variables Que Son Thread Local O sea Que Son Específicas Para Cada Thread Pero Digamos Que Eso En Aplicaciones Realmente Grandes En Entornos Manejados Como Un Contenedor De Aplicaciones O Eso Puede Tener Problemas Porque Nadie Me Garantiza Que El Mismo Thread Que Me Atendió Un Request Me Atienda El Siguiente Request Dentro De La Misma Sesión Entonces Eso Hay Que Hacerle Una Modificación Pequeñita A esas Librerías Para Que Ya No Los Guarde En La Variable Del Tread Local Sino Las Guarde Dentro De La Sesión Entonces Bueno Digamos Que Este Es El Autenticador Que Todos Estos Métodos Que Están Ahí Son Resultado De La Implementación Que Me Obliga Mi La Interfaz Pero De Nuevo Como Tenemos Una Versión De Ejemplo Sobre La Que Nos Podemos Guiar Es Un Trabajo Que Puede Ser De Un Día Completo Dos Días Diez Doce Horas De Desarrollador Pero Pero Ya Una Vez Que Ha Hecho Esa Vaina Funciona Bueno Bien Entonces Bueno Si Tienen Preguntas Específicas Sobre Eso Los Podemos Mirar Pero Si Me Pongo A Explicarles Ese Código Nos Demoramos Un Rato Y Lo Otro Que Les Quería Contar Es Dentro De Las Entidades Dentro De Las Entidades Que Yo Tengo Que Son Como Los Objetos Que Me Representan La Base De Datos Yo Tengo Un Usuario Normalmente Pues Para Los Estén Acostumbrados A Manejar Estos Conceptos De Entidades Saben Que Las Entidades Son Sus Campos Sus Get Sus Set Y Ya Pero Miren Esta Entidad Lo Grande Que Es Y No Es Porque Tenga Tantos Campos Es Porque Yo Tengo Que Ponerle Get Sessions Get Screen Name Is Enable Is Expired Está En El Role No Sé Qué Y Esto Me Lo Obliga A Hacer La Librería De SAP Yo Tengo Que Tengo Una Entidad Que Implemente Esa Interface User Para Que La Pueda Manejar Como Él La Sabe Manejar Entonces Esa 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 Pero De Nuevo Les Digo Fíjense Que Una Vez Hace Esa Integración Del Usuario La Hay Que Hacer La Inversión Del Desarrollo De La Librería De Si De Los Componentes De La Librería Que Se Redefinen Bueno Pues Hasta Ahí Era Lo Que Yo Tenía En Mente Comentarles Ahora Me Gustaría Escucharlos Para Saber Si Tienen Preguntas Si Quieren Que Miremos Algo En Especial Si Cuénteme Bueno Preguntan Que Por Preguntan